Música Música Cuando veas que la chica es el borota que marea las cadenas que parece licuadora Y es que huele bombón Cuando veas que la chica es el borota que marea las cadenas que parece licuadora Y es que huele bombón Bailando, bailando y huele bombón Gozando, gozando y huele bombón Bailando, bailando y huele bombón Gozando, gozando y huele bombón ¡Suscríbete!